Siempre discutimos Lo que hago es tan mal para ti, lo que haces tú, lo veo yo fatal Si llegué primero, fue que me dejó ganar Si yo corro, tú vas despartito Yo no voy a frenar Y tú no vas a acelerar Somos como perro y gato que No se cansan de pelear si tengo frío o tu calor Yo mentiré a tu verdad, aunque a veces al final Piense igual que tú Tú me necesitas y yo a ti Somos como el yin y el yang Yo fuego y agua, tú Juntos miel y sal Si yo corro, tú vas despartito Si yo quiero parar Tú prefieres continuar Oh, 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 oh Somos como perro y gato que No se cansan de pelear si tengo frío o tu calor Yo mentiré a tu verdad Uno quita y otro da Prisa y lentitud Cuando digo sí, tú dices no Y ya empieza todo a ir mal Tú siempre llevas la razón Y no te la voy a dar Aunque a veces al final Piense igual que tú Si yo corro, tú vas despartito Yo no voy a frenar Tú prefieres continuar Oh, 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 oh Somos como perro y gato que No se cansan de pelear si tengo frío o tu calor Yo mentiré a tu verdad Uno quita y otro da Prisa y lentitud Oh, 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 oh Cuando digo sí, tú dices no Y ya empieza todo a ir mal Tú siempre llevas la razón Y no te la voy a dar Aunque a veces al final Piense igual que tú Oh, 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 oh Tú siempre llevas la razón Mira desde arriba Tú siempre llevas la razón